Cerramos 2022 con un nuevo récord de inmigración ilegal en Baleares. Más de 2.400 personas han llegado a las costas de Ibiza, de Formentera, de Mallorca durante este año. Y eso es gracias al efecto llamada que producen las políticas del señor Sánchez y la señora Armengol. Y ese efecto llamada tiene como consecuencia directa el aumento de la inseguridad y la criminalidad en Baleares. Baleares lidera la tasa de criminalidad de toda España. Así que en este año 2023 que iniciamos ahora, cuando estemos sufriendo todo tipo de reyertas, de agresiones, de violaciones, ya sabemos quiénes son los responsables. Tienen nombres y apellidos. Son Francina Armengol y Pedro Sánchez. Una Francina Armengol que hace escasos días estaba inaugurando trayectos de autobús, anunciando la gratuidad de ese bus, bueno, pues yo le animo a que vaya a la estación intermodal. Espero que no le pase nada, pero verá lo que están causando sus políticas. Zonas no-go ya en Mallorca, ya en las Islas Baleares.